Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Angise, Julián y a todos en casa. Bien, ahí estábamos escuchando la palabra del Ministro de Salud de la provincia, quien daba la información acerca de cuál es la situación de Mendoza con respecto a la vacuna del dengue. Pero la verdad es que hay mucha demanda en las farmacias y ya está con nosotros Karina Machado para que nos cuente acerca de cuál es la situación. Ella es farmacéutica. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Cuál es la situación en las farmacias? ¿Qué se está viviendo? ¿Hay mucha demanda? ¿Consultas? Hola, hay mucha demanda, sí. Estamos a la espera de que lleguen unidades para que sea nuevamente vendida a la población porque con el caso que estamos viendo que empiezan con los calores, la gente se empieza como a prevenir. Pero es recomendación que vayan al médico para que sea prescripta por el mismo porque no cualquier persona se puede colocar la vacuna. Eso es importante porque no está disponible para todas las personas. Hay ciertas características. ¿Las podemos enumerar? Sí, ser mayor de cuatro años en niños, las personas inmunosuprimidas, embarazadas, mamás que estén dando lactancia. Ellas no pueden colocar. No pueden. Eso es importante. Entonces, los menores de cuatro años, las que están amamantando embarazadas si las personas inmunosuprimidas no pueden colocarse. No, no. Bien. Y por otro lado, les contaba, chicos, ustedes que hay mucha demanda. Inclusive hoy, me decía Karina, se vendieron las últimas unidades que tenían en la farmacia y ya comienzan a reponer a partir de mañana. Estamos a la espera de nuevas unidades. Claro. Sí, sí. Salen muy costosas, Karina. Sí, estamos aproximadamente alrededor de 94 mil pesos sin obra social. Con obra social, algunas las cubren, otras no. Bien. Ella la está escuchando, chicos, si tienen alguna consulta. La verdad es que es importante saber esto, ¿no? Que muchos vienen y se la colocan acá en la farmacia o se la tienen que colocar en otro lugar. En una salita. Pero, sí, hola. ¿En alguna sala de... ¿En un centro de salud? Claro, en un centro de salud. Hola. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Julián y Gisela, te saludan. Bueno, Julián y Gisela, estamos acá los dos. Buenas noches, Karina. ¿Cómo estás? Hola, Julián. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿sabes lo que mi pregunta es? Sí, te escucho. Mi pregunta es esta, porque justamente el tema de la vacuna, perdón si me distraje y lo dijiste y no te escuché, pero digo, para... de última lo remarcamos para la gente. ¿El efecto de la vacuna no es un efecto inmediato, digo, de prevención contra el dengue? No, no es un efecto inmediato. Es prolongados. Son tres dosis, se colocan una hora, la otra a los seis meses y la tercera a los doce meses de la primera dosis. Claro. Claro, y de ahí empieza como todo ese efecto, digo, es a... Claro, son virus atenuados, claro. Empiezan el mismo organismo a producir los anticuerpos. Karina, ahora, si no está prescripto por algún médico, ustedes igual la venden, es decir, no es una condición que tenga que estar sí o sí. Exacto, pero se recomienda siempre que vayan, consulten con su médico, porque tienen algunas características a quienes le pueden tocar la vacuna y quienes no pueden colocarse la vacuna. Y te hago otra pregunta, si yo me aplico la primera dosis ahora, sé que tengo que esperar, lo dijiste bien, seis veces más para la segunda y después un año más para la tercera. Mira, pero en ese periodo, entre mi primera dosis y la segunda, algo me va inmunizando... Ya vas creando el anticuerpo, sí. Bien, algo te va inmunizando. Sí, sí, ya vas creando. Perfecto. Y eso hace que me puede picar... Es una buena época esta, entonces. Lo que hace la vacuna es disminuir la sintomatología, o sea, que sea menos fuerte, no evitarlo. Como el COVID. Como el COVID, como la que hacía la vacuna del COVID, ¿no? Exacto. Que no te evitaba que te pudieras contagiar, pero sí atenuaba las consecuencias, quizás, y los síntomas. Exacto. Bien. Y, Karina, ya que estamos, te vamos a aprovechar. Por otra, ¿no? Sí, perdón, Sofi, ¿querías hacer una pregunta a vos? No, no, seguramente que es lo que vas a preguntar vos, así que seguí adelante. A ver, no, de los repelentes, porque viste que también ya empieza todo el tema de, bueno, a ver, hay escasez, están muy caros, no puedo acceder, empiezo a hacer algo casero, viste, algún repelente casero. Un menjunje. Un menjunje, claro, los menjunje, empiezan los videítos, viste, TikTok, Karina, te habrán llegado con la consulta de la farmacia. No los he visto todavía eso. Pero, bueno, ¿qué tenemos para decir? Sí, tenemos solamente en este momento la línea O. Están saliendo bastantes, la venta es dos por persona, como en todos lados, y hay unidades para ser vendidas, ¿sí? Tienen un buen stock. Pero, bueno, es importante esto, ¿no? Máximo dos unidades por grupo familiar, que esto también sucede en algunos supermercados. Y más o menos los precios. Porque ustedes pueden observar que el de 170 vale 5.250, para que lo vayan teniendo en cuenta. Y, por ejemplo, el spray, 1.200 y 1.200, no, 12.000, perdón, 12.000. Y el off-defense bebé, 12.761. ¿Este a partir de qué edad? A partir de los mayores de tres meses. Mayores de tres meses, sí, sí. Hay off para mayores de tres meses, para niños y para adultos. Bien. Bueno, eso es importante, que es una forma también de protegernos ante el mosquito, que, como bien decía Karina, son altas las temperaturas y mucha gente viene ya a consultar acerca de la vacuna, los repelentes. ¿Y los repelentes se los llevan mucho? Sí, se llevan bastante. La gente por dos unidades, como corresponde. Y no olvidar también, que voy a hacer un recalque, también evitar en casa también de que hayan focos para que se reproduzca el mosquito. Bien. Claro, los cuidados hogareños. Hogareños, exacto. Bueno, yo... Claro, totalmente. Bueno, y protegerse con otras cosas que son necesarias, como por ejemplo insecticidas, la tela antimosquitera, esa también es muy buena. Bueno, yo estuve pensando eso también. Algunas alternativas para también protegernos. Claro. Hay que hacer todo lo que se pueda. Claro, Gise, vos que... La Gise, que tal... Claro, que tal... Exactamente. Bueno, pero la vacuna no te la podés colocar, Gise, así que hay que protegerse de otra manera. Claro. Así es, chicos. Gracias. Ah, bien, embarazada, no. Gracias, Karina, y gracias, Sofía, por todos los detalles. Muchas gracias a vos, Sofía. Buenas noches. Gracias, Gise, y gracias, Julián. Gracias. Muchas gracias. Estás en el 7. Gracias.